Y ahora, los confidenciales. El 6 de febrero de este año, Estados Unidos dio a conocer una nueva estrategia de seguridad nacional, ESN. Se trata de un documento elaborado por el Ejecutivo en el cual se describen las principales preocupaciones o amenazas de ese país y cómo conciben contrarrestarlas. El texto induce a que la mayoría de las entidades gubernamentales piensen y rejusten sus funciones, así como sus misiones de acuerdo a las proyecciones allí contenidas. Cita el informe. Lo siguiente, dos puntos. Nuestros mayores retos globales son la mejora de la seguridad sanitaria mundial, abordar la desigualdad, hacer frente al cambio climático, la lucha contra los regímenes autoritarios, señalan constantemente a Venezuela. Y el extremismo. En documentos de esta naturaleza, en sus contenidos, sin duda se inspiró la orden presidencial de Obama que agrede a Venezuela al calificarla de amenaza inusual. Tienes que tener la fuerza más fuerte del mundo. Ocasionalmente tienes que romper las manos de los países que no harían lo que necesitábamos hacer. Los varios económicos o diplomáticos, o en algunos casos, los militares. Tienes que tener la fuerza más fuerte del mundo. En el partido de gobierno de España, el PP está visto, por la opinión pública, como el más proclive a la corrupción. Ejemplo, tiene una piedra en el zapato con el caso donde aparece involucrado en grandes negociados, lavado de dinero y cuentas en bancos en el exterior. Suiza y paraísos fiscales del Caribe, su exsecretario de finanzas durante muchos años, Luis Bárcenas. Este está procesado y declaró recientemente que todo cuanto se refiere a la administración de bienes del partido, ingresos de contribuyentes y operaciones de financiamiento, lo conocía el secretario general de la organización. ¿Quién es el secretario general de la organización? Mariano Rajoy, actual presidente del gobierno español. La tendencia de algunos sectores empresariales, e incluso en niveles del gobierno, es a importar productos en vez de estimular la producción nacional. Se apoya desde esos sectores la tesis de que las empresas nacionalizadas son improductivas y soterradamente se adelantan campañas de descrédito contra los trabajadores. Al mismo tiempo, se enfatiza la importancia de la importación y se la presenta como la única opción válida ante el desabastecimiento. Se empieza a hablar ya de la desnacionalización y reprivatización de numerosas empresas que se hallaban en precarias condiciones cuando estaban en manos de sus propietarios. ¿Está consciente el gobierno nacional de lo que sucede y se prevén medidas para frenar esta tendencia? ¡Gracias!